Se me paran los pelos cuando me ha ido Cuando estoy contigo no pienso en nada Cojo de pastillas y blones Estamos pa' allá, estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando me ha ido Estamos ahí cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando me ha ido Tú me tocas a mí en lo cabo estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando me ha ido Trepa encima a mí Cuando te me pegas y guayas Dejalo mami Dejalo mami, mi gaya Siempre está pa' mí Ella no bebe medalla Ni la silver key El igual bikini en la playa Es así tú y te entallan Sacan sus amigas de valla Jugando bolis y malla Obligado que tengo que ir pa' allá Yo bebo cojo de ella, bebé geni Tú gasto que mucho jode y no te da un penny Oh, oh no Deja ese cabrón Que se jode conmigo, rompele corazón Él no es pana mío, ni está en salón Y si se pone bruto Brr, brr, brr Conmigo fuma estupe y con él fuma chain Yo sé que no te la mamas pa' mí que le quede Oh, you don't know Oh, I don't know Y si se pone bruto Brr, brr, brr Se me paran los pelos cuando ma' allá To' a mi labia Cuando estoy contigo no pienso en nada Co de pastillas y brones Estamos pa' allá Estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando ma' allá Estamos ahí cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando ma' allá Estamos ahí cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando tú usas la lengua Chingando eres leyenda Me encantan tus gritos De nada sin que me venga Dame ese culito Traje Philly pa' que prenda Te lambó ese dotito Te enseño pa' que aprenda Se me paran los pelos y se me para el bicho Se me para el bicho Que ibas a ser mía te lo había dicho Te lo había dicho Eres un deseo, eres mi capricho Eres mi capricho Pero te buqueaste lo rico que he chicho Lo rico que he chicho Que nadie lo sepa que yo te lo meto Mantén los secretos a besos y traquetos Me sobran las drogas, los putas, los chavos Como tú los mueves voy a ser tu esclavo Me mira, me envuelvo, me vengo y vuelvo a chingarte Me arriesgo de nuevo a tu ser Vuelve ese me para, tienes el talento Déjame dejarte ese toto contento Tú eres una bella gay, un hijo de puta Pero no seas celosa, me aman las putas Por eso no tengo dueña pa' que no peleen No, yo le hago canciones pa' que el culo me negue Vale, me negue ese culo Dominion, nigga Yoji for life Se me paran los pelos cuando ma' ya To' a mi labia Cuando estoy contigo no pienso en nada Piche a los condones Prende doblones Con mis canciones Se me paran los pelos cuando ma' ya Estamos ahí Cuando grita y no te callas Se me paran los pelos cuando ma' ya Tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' ya Se me paran los pelos cuando ma' ya Estamos ahí Cuando grita y no te callas Se me paran los pelos cuando ma' ya Si tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' ya Se me paran los pelos Si me paran los pelos cuando ma' ya Dominion, nigga Yoji for life Se me paran los pelos cuando ma' ya